Y este es el tema del que todo mundo está hablando esta mañana en los Estados Unidos de América. Y es que el Departamento de Justicia demandó a Texas por considerar que la redistribución de nuevos distritos electorales, ojo señora, señor, podría discriminar a latinos y negros y hay polémica. Para debatir el asunto, para conocer las posiciones a favor y en contra, nos vamos precisamente hasta ese estado con el senador demócrata Roland Gutiérrez y el portavoz estatal del Partido Republicano, George Gutiérrez. Gracias a ambos por estar con nosotros. Senador, comienzo con usted. ¿Cuáles son las restricciones que usted considera discriminatorias en estos cambios? Bueno, obviamente el Partido Republicano ha dicho que no ha hecho ninguna discriminación, que han distribuido los centros electorales en una manera política y no por raza o etnicidad. La realidad es que no puedes, en lo que hicieron en el Congreso de Distrito 23 y en el Congreso de Distrito 24, eliminaron más de 10% de hispanos en esos distritos. Eso es específicamente una discriminación electoral. Y es obvio en lo que han hecho y por eso el gobierno federal ha iniciado su demanda. George, ahí está el apunte. ¿Hay un miedo al crecimiento, a la influencia de los latinos y por eso la redistribución? Claro que no hay miedo. Es una tontería lo que dicen. Mira, la legislatura legítimamente elegida por la mayoría de los texanos fueron los que dibujaron este mapa. Este mapa no representa nada más que la política, el crecimiento del Partido Republicano. En vez de tratar los demócratas de ganar elecciones en el tribunal, en las cortes, deben de tratar de ganar elecciones hablando de las cosas más importantes que los votantes quieren, de la frontera que está fuera de control, de la inflación, del crimen que se encuentra en las calles. Estas cosas son las cosas que los están haciendo que pierdan votos. Y cuando pierden votos, cuando no son la mayoría, nosotros los republicanos somos los que tenemos el derecho de dibujar los mapas. Esas son las reglas. Pero para los demócratas no hay reglas, no hay leyes. Podemos ver eso constantemente porque quieren nomás hacer las cosas como ellos les conviene políticamente. Senador, ¿qué responde? ¿Para ustedes no hay reglas? Eso es lo más ridículo que George obviamente no reconoce las leyes federales del Section 2 del Voting Rights Act que nos dice específicamente que están discriminando al latino. Mira, esto es muy simple. El pastel en los Estados Unidos ha crecido más de cuatro millones de personas. En esas cuatro millones de personas, 95% han sido latinos o personas afroamericanas. Al fin del día, ese crecimiento se ha actualizado en las ciudades, no en áreas rurales. ¿Cómo puede ser que ese pastel, en vez de unir ciudades como la ciudad de Irving, centralmente con muchos hispanos, dividirlos entre ambos distritos, eso específicamente es una discriminación electoral bajo del gobierno federal y la ley federal del Voting Rights Act, sección 2? George no tiene ninguna idea de cómo funciona el proceso. Eso es muy simple y muy obvio. A ver, George, no tienes ni idea de cómo se hace el proceso porque es muy obvio. ¿Qué respondes? Bueno, lo que es muy obvio es que él cree, como todos los demócratas, que todos los negros y todos los latinos son demócratas. Entonces tenemos con nosotros que todos votar o que votamos igual como él piensa. La realidad es que lo que está creciendo es el partido republicano. Eso es lo que está creciendo. Y van a perder más y más, van a seguir perdiendo más y más elecciones y van a seguir siendo la minoría porque ya estamos nosotros ya harto de la política, del estilo que ellos han mandado. Han dominado a la gente mexicana, mexicano, 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 mexicano en Texas por décadas y ya están viendo que ya está cambiando, especialmente en el sur de Texas. Y esto es lo que les da miedo a ellos. Simplemente, George, simplemente, si esto es solo de la razón de política, entonces, ¿por qué reducir el poder de los latinos en áreas urbanas? No lo están reduciendo. Dame esa respuesta, George, porque tú no puedes, no sabes. ¿Qué estaría pasando entonces, George, particularmente por esta pregunta del senador? En El Paso, en San Antonio y en Dallas, ¿por qué esta reducción? No hay reducción. Yo no sé de dónde sacas tú eso. Estás al lado de él. No hay reducción. Lo que está haciendo, lo que ha pasado es que los mapas han sido dibujados de una manera que no les conviene. Es todo. George, en el Distrito 23 del Congreso, que viene de San Paso hasta San Antonio, se redució más de 10 puntos a 43% el voto latino. En el Distrito Congreso 24 se redució a otros 10%. Entonces, todos los distritos deben de... Senador, que responda George y regreso con usted. Adelante, George. Entonces, todos los distritos deben de verse como Texas o como tú quieres. Entonces, los distritos todos van a ser diferentes, distintos, porque cada lugar es diferente. Entonces, porque hay tres, no más tres, que no les conviene, entonces por eso es discriminación en total. Eso es lo ridículo de esta demanda. Y no más porque no les conviene en tres, todo se tiene que acabar. Muy bien. George, aquí hay piso parejo. Nadie está con ninguno de los dos. La intención de tener a los dos es precisamente para conocer los argumentos de ambos. Senador, ¿con qué cerraría? Simplemente la ley federal dice que no puedes discriminar al voto electoral de una persona en una manera donde vas a reducir áreas por estas cantidades, como en el Distrito 23, como en el 24, por más del 10%. En las mapas del Congreso Estatal hay cuatro distritos que han reducido por más de esos 10%. Simplemente ese hecho es una violación de la ley federal sección 2. Lo vieron esa misma violación en el Distrito 23 en el 2010 cuando se iniciaron esas demandas. De nuevo, los republicanos están tratando de retener control. Retener el control de estas zonas, dice, para sacar su beneficio. Una idea para terminar, George, y cierres tú. Sí, mira, si hay discriminación en esto es la ley. Esta ley siempre ha sido fijada para ciertos estados, no para toda la nación, sino que para ciertos estados. Entonces, esta ley es como affirmative action que trata de buscar igualdad en las razas y no se puede. Esto se trata de la política. Muy bien, gracias a ambos, como siempre. Gracias a ambos. Gracias, senador. Esto sigue, si me permiten, los invito después y seguimos debatiendo por lo pronto. Gracias a ambos por acompañarnos.